Lejos quedó el pan con libertad o el antiimperialismo y el APRA o inclusive el APRA nunca muere. Todo se redujo a, si no puedes convencer, confunde. Y sí que Alan García hizo mucho esfuerzo. Cuando se conocieron los petroaudios, dijo ratas las que habían hecho eso. Acusó a su ex ministro y a su abogado tributarista mientras él perseguía a periodistas que habían difundido esta información. Cuando se produjeron los narcoindultos, dijo que él había evaluado caso por caso. Inclusive había dialogado con Dios para recoger su consejo. Mientras Jorge del Castillo torcía la versión de un narcotraficante para favorecer al compañero y jefe. Cuando se conocieron las coimas en el metro de Lima, dijo que había instalado en su gobierno unas ratas que ensuciaban las obras que le servían al pueblo. Una de ellas había trabajado con la mujer de altas cualidades en el pasado. Cuando se instaló la megacomisión que presidió el ex congresista Sergio Tejada, dijo que él no era llorón y no se defendía con amparos. Y fue salvado por jueces sapristas. Cuando se produjo el baguazo, dijo que habían extranjeros que se habían metido al Perú para tratar de evitar que el Perú se desarrollara. En el caso del frontón, siempre dijo no tener responsabilidad. Y resulta que nos hemos enterado que sacó 25.000 dólares de su bolsillo para comprar el archivo a través de un mal fiscal. Cuando se conocieron las conferencias millonarias que le pagaba Odebesch, dijo que esas eran por su talento. Y después fraguó y acomodó los documentos porque dijo que todo estaba bancarizado. Cuando sacó el Cristo del Pacífico, dijo que si alguien lo tocaba, iba a ser castigada por la divinidad. Resulta que ahora nadie le quita el sello del Cristo de lo robado. También dijo, otro se vende, yo no, o demuéstrenlo pues imbéciles. Alan García dejó en los últimos tiempos de sorprender y de confundir. Al contrario, nos llevó a todos y todas las peruanas a la certeza que la referencia inmediata que uno hace hacia el final de su vida es una lonchera, un yate y un codinome. Pero eso no lo va a encontrar en el libro que acaban de publicar. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.